Música Música Esto se da derivado del incendio que se tuvo el 27 de febrero de 2013 Después de ese incendio lo que se hizo, los primeros trabajos que se realizaron fue la reubicación de la gente Primero desalojar, reubicar a la gente al perímetro del mercado mercenave mayor y posteriormente empezar a hacer los trámites para lo que es la rehabilitación Como el mercado está catalogado por el INBA, el INAH y la CEDUBI con valor artístico Entonces no fue fácil el agarrar y llegar a hacer los trabajos necesarios Fue primero tramitar los permisos necesarios Después de ese trámite lo que se viene es hacer el proyecto Se tiene un proyecto y posteriormente trabajar en ello La estructura ya no corresponde con el reglamento de construcción vigente Entonces se hace un nuevo estudio de este proyecto que se había considerado en un principio y se comienza ya con esa rehabilitación de cajones de cimentación, columnas y posteriormente las losas Que cumplamos con el reglamento obviamente y que se hicieran con las mismas figuras geométricas que tienen las losas Esa es la única petición que nos hicieron ambas instituciones Si fue difícil el tratar de convencer a muchos locatarios Su reubicación ya se procedió a su reubicación Y posteriormente a empezar lo que es el proceso ya de las demoliciones de las losas De las más afectadas En ese entonces fueron cuatro autorizadas de urgencia Posteriormente fueron seis más para llegar a diez Diez y dos más que tenemos ya también demolidas Esta tercera etapa corresponde al ejercicio 2016 El contrato está licitado con estas condiciones de que se entregue en 2016 En este momento tenemos 50 agentes en el turno diurno y 22 en el nocturno Pero se van incrementando conforme vayamos haciendo los trabajos Ha sido un proceso, llamémoslo lento Por las condiciones que nos están solicitando el mismo sistema de transporte colectivo El trabajar con mucha precaución en esa zona